Hoy, Ares, vamos a hacer el Tycoon de superhéroes A ver qué héroes nos toca, no tú cuál quieres Flash Eres muy fan de Flash, yo la anterior vez fui con Flash, así que Venga, vamos a entrar a ver qué nos toca Mira, Ares, ya vamos a entrar, únete, venga A ver, tutorial, elige a tu héroe Vale, yo me voy a elegir a... Para, espera, espera Spider-Man o Linterna Verde Spider-Man De una, chaval, el mejor maldito superhéroe del mundo Mira, tienes a Flash a la izquierda, Ares Tienes al Flash, vale Yo ya lo he elegido Es que yo quería, yo quería Superman Sí, bueno, Superman es un caca Vitorial, compra goteros para ganar dinero Vale, esto ya lo sabemos, brother Vale, ¿cuánto cuesta el siguiente? 150 Así que te has volvido Volvido Te has vuelto Flash, ¿no? Ares, eres un rata, brother Así ¡Mima! ¡7.000! ¡7.000! Menudo sinvergüenza ¡Soy un psicópata, Darwin! ¿Soy un psicópata? Pues tienes vida de psicópata ¿Qué quieres que te diga, Ares? ¡Vente pa' aquí! ¿Qué? Te robo un poquito, Ares Las armas Nadie quiere ser Linterna Verde Es que de verdad ¿Quién quiere ser Linterna Verde? Cuidado que te va ese pavo y ya está achetado No se cargaba ¡Ah, que estaba vivo! Yo pensé que estaba muerto colgado Mira, Ares, mira Tengo una moto ¿Quién es este colgado? ¡Ah, es Batman! Le robé la moto a Batman La Patmoto ¡Qué buena moto! Y ahora, como soy también ¡Que no funciona la moto! ¡Qué buena moto la moto! ¡Mira, Ares! ¡Mira cómo es alto! ¡Boim! ¡Tarwin, mira! ¡Mira, no funciona! ¡Mira, mira, mira! ¡Tarwin, a mí no me funciona la moto! ¡Hala, hola! ¡Hala, ala! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hala, Ares! ¡Hala, Ares! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira esto! ¿Qué narices es eso? Es que hombre, tú le vas robando a todo el mundo ¡Hombre! Entro en la casa de Hulk, mata a Hulk Nah, las armas de Hulk no molan, tío Como soy Superman, salto mucho también, ¿sabes? Y entonces estoy Ultra mega hiper OP Ahora le voy con la maza esta Hola, va Iron Man, ¿qué tal? Mira, de Batman Batman, eres mi ídolo Hola No tiene ningún tipo de sentido Y ahora me monto en moto Chaval, chaval, chaval Spider-Man, Spider-Man que va en moto Y vuela Y tiene lo de Batman y Superman y estoy chetado Creo que Spider-Man es el más chetado de todos, ¿eh? Hola, Thor, amigo Mira, este Thor te ha robado, ¿eh? ¿Me ha robado? Sí No me fastidies Te ha robado el lanza Spiderman ¿Lanza qué? Ah, bueno, eso no me importa nada Hola, Thor Thor, estás muy travieso robando a los demás Tío, déjame en paz Ah, ¿eres tú? Que sí Ah, pensé que eras Thor Que Thor está robando, ¿eh? Voy con mi motito Mira, 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 mira Me ha como un caballito Ares, Ares, mira, 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 mira Creo que puedo pillar velocidad infinita Tío, es que se me pone mal Mira, Ares, mira, mira, mira Puedo pillar velocidad infinita, ¿eh? Mira, mira, ¿estás listo? Tres, dos, uno ¡Woohoo! Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah My bad motto Lo más detado es mi arma ¿Tú qué haces? Hijo mío Tío, ¿qué es tu compañero Iron Man? Pantera negra acabo de matarlo Thor, no escapes de mí, amigo ¡Hola, Thor! ¡Hola! Tres días ¿Quieres que lo humille, Ares? Sí, por ti ¡Eh, eh! ¡Se ha salido de la partida! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ha salido! Los héroes que parecen los peores Ares son los mejores ¿Quién diría que Spiderman es el más chetado, no? ¿Quién diría que Spiderman es el más chetado, no? ¿Sí? Sí No tiene ningún tipo de sentido Spiderman ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Que Spiderman no sube! ¡No sube! Para, por favor, Spiderman ¡35.000! A ver, ¿qué hacen mis bots? Lo voy a probar con esta pava ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Sí que pegan! ¡Hola, amigo! ¡Pantera negra! ¡Pantera negra! ¡Vale! ¡Ya soy Flash! ¡Pantera! ¡Panterigi! ¡Darwin, mírame! La han matado mis bots Yo me voy a pillar el traje ahora Creo que estamos abusando demasiado, ¿no, Ares? A Superman noob Quiero que me dé su capa de nuevo Ese eres tú, ¿no? Sí, soy yo Como sea, otro lo voy a matar ¡Sire Spiderman! A ver, tú, pelotos Spiderman Spiderman Eh, arañitas, ¿atacáis? Nivel 10 Vamos a por este Iron Man que antes me mató Es muy sinvergüenza Tú me caes extremadamente mal, Pantera Negra ¡Eh, eh! Me ha pegado ¿Quién se cree? ¡Pantera! ¡Panterigi! ¡Panterin, panteran! El Iron Man este se ha pirado Batman, Ares, acércate Uy, Ares, Ares, Ares ¿Estás seguro de iniciar una guerra? Que no, no quiero eso No quieres una guerra ¡Me ibas a matar! ¡No te iba a matar! Has iniciado una guerra Ya puedes matarme en cuanto a un me veas ¡No! ¿Me estabas intentando matar? ¡No, no, 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 no! ¿Me cabré así esa? ¡Te cabré, eh! Le voy a dejar unas arañitas Para hacerle la vida un poco imposible ¿A quién? A ese pavo Se va a quedar en su base Ahora las arañitas van a venir por aquí A ver, ¿cuál es mi siguiente arma de Spiderman? ¡Ah! ¡Spiderman! ¡Malditas arañas! ¡Spiders, Ares! ¿Dónde estás? ¡No, no, no! ¡Súperman! ¡No quiero que me avantes! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Use va de un rastro! ¡Use va! ¡Use va! ¡De brasileño y que ser, ¿no? Pino, dos puntos No voy a abusar más de los noobs también Pino, cinco minutos después ¡Tor, amigo! ¡Te sigo teniendo rabia, Tur! ¡Que lo sepas! ¡Mira, Darwin! ¡Mira, amigo! ¿Por qué es mini? ¡Mira, estoy enano! ¿Por qué es enano este pavo? ¡Mira, Darwin! ¡Tortilla de patatas! ¿Ares qué haces? ¡Tortilla el Manuel! ¡Eh! ¡Te-te-te-te-te-te-te-te! ¡Flass! ¡Matata! ¡Ay! ¡Tortilla! ¡Que te maten un golpe con este arma verde! ¡Tortilla de patatas! ¡Que no lo voy a decir, Ares! ¿Dónde se consigue? ¡Vaya a conseguir el mejor arma! ¿El mejor arma de qué? ¿El mejor arma de un mundo? Vamos a ver cuál es Mi última arma Un master gun Ah, vale, ya sé qué hace este arma, Ares Para que te hagas una idea A ver, Ares, acércate, que te lo enseño Ares, acércate O te voy a dar caza O te acercas o te doy caza, a ver, ¿qué prefieres? Pero este pavo, ¿de qué va? ¿De qué palo va? ¿Por qué no me deja pegar? Mi más chaval, qué teletransportación Más guapa Eh, ¿por qué me ha teletransportado? Ares, esto de ser pequeño Tío, ¿qué es? Es una caca, Ares, es una caca Bueno, Ares, pues hemos ganado, ¿no? No queda nadie de los que quedaban al principio Y nosotros tenemos de las armas Así que, chavales, ya sabéis Si queréis más Tycoons en el canal Tenéis que dejar muchísimo apoyo En este vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Yujú!